Hola, muy buenas tardes Janet y buenas tardes a los televidentes. En estos momentos me encuentro a las afueras del Palacio de Justicia, donde hay varias mujeres dedicadas al trabajo de oficios varios, exigiendo el pago de sus salarios y cesantías, que hace aproximadamente dos meses no les cancelan este. También me encuentro con Omar Nova, quien es el vicepresidente a Zonal SI de Barranca Bermeja, y nos va a contar un poco más sobre esta situación. Muy buenas tardes Omar. Bueno, Omar, coméntenos qué pena, coméntenos acerca de esta situación que viven estas mujeres, y cuál es la empresa que les está, digamos, atrasando ese salario. Muy buenas tardes para todos los televidentes que en este momento nos están viendo. Nosotros como organización sindical, a Zonal SI Barranca Bermeja, estamos exigiendo a la administrativa de la Fiscalía General de Bucaramanga, que se cumpla o que haga cumplir más bien lo pactado por parte de la empresa Cleaner, que es la entidad a la cual la Fiscalía contrató para efectos de hacer el mantenimiento a todas las sedes judiciales que tiene la Fiscalía o la Dirección de Fiscalía de Mandarán a Medio. En este momento los compañeros que trabajan en la empresa Cleaner hace dos meses no les cancelan el salario. Esto es una situación que viene del año atrás, es decir, del año pasado se están presentando esos atrasos con el pago de los salarios y con todas sus prestaciones laborales. motivo por el cual la Dirección Administrativa de la Fiscalía General de la Nación de Bucaramanga ha citado en varias oportunidades al representante legal de la empresa Cleaner para efectos de que cumpla lo pactado en dicha contrato. Pero vemos con mucha tristeza que esa empresa al mes siguiente cumple bien y al mes siguiente o a los meses siguientes vuelve nuevamente, recae en ese retraso o mora de sus compromisos, no solamente con los trabajadores o con las personas que trabajan en esa empresa, en especial aquí en la Dirección Sesional de Mandarán, en la Medio y Barranca Bermeja, sino también que el envío de insumos, ya sea para aseo o cafetería, se ven también cortados o restringidos por parte de la empresa Cleaner. Bueno Omar, ¿cuál es el llamado que usted le hace a la empresa y generalmente a qué otros entes le hace usted un llamado y cuál es el llamado? En este momento nosotros como organización sindical, es decir, a Zonal S.I. Barranca Bermeja, estamos haciendo un llamado en cabeza de la Administración de la Ciudad de Bucaramanga, de la Fiscalía General de la Nación, para que dé cumplimiento estricto a las pólizas que esa empresa Cleaner haya pactado una vez elaborado el contrato, porque ya como se dijo anteriormente, es una situación que viene repetitiva, es decir, viene del año anterior, incumpliendo con sus compromisos, con sus trabajadores, e igualmente también nos envía oportunamente los insumos para cafetería y para aseo. Entonces ya consideremos nosotros como organización sindical que se le ha dado muchas oportunidades a la empresa Cleaner en cumplir cabalmente lo pactado. Muchísimas gracias Omar y bueno, ese es el llamado que el Vicepresidente le hace como tal a esta empresa para que por favor le cancelen el sueldo a esas trabajadoras que diariamente salen a luchar por lo suyo. Ese es un informe de Angie Arias con la Cámara de Libardo Rueda.